No. Este fue el lugar donde fuimos el día de ayer con las strippers. Pero muy sin comentario, la mera verdad. Vamos a actualizar de una vez ya el viaje rápido. Simplemente que no me quiero complicar la vida y poder hacer, como les digo, esto de forma un poco más efectiva. A ver, aquí tiene que haber un compañero que nos ayude con esto, pero no sé cuál será. No, manda, lo desconozco completamente. Vámonos ya simplemente a la tienda. Creo que aquí estaba una misión. Vamos a ver. Olvídalo, manda, me equivoqué. Las dos misiones están aquí. Pero igual vamos a ver si nos venden buenos artefactos ya que estamos... No, creo que aquí no puedo comprar comida, así que mejor marchémonos. Si no se puede hacer nada, pues me marcho, no me voy a quedar. Vámonos ya de aquí. Vámonos corriendo, así como es el libro. Mañana hacia la izquierda. Cosas buenas que tenemos ya el viaje rápido. Así que vamos a poder regresarnos de forma más efectiva y rápida a comparación de antes. Aquí ya no entro ni en chiste, manda. Ya no quiero envolver. De todos modos, ustedes no vieron nada de lo que hay en esa zona, pero créanme que es mejor que no lo vean. Hay cosas no muy aptas para YouTube. Con eso les digo todo. ¡Vete a la mierda, hijo de puta! Ok, ya vi. Hagan su lado todos, muévanse. Vamos a utilizar el petardo, esperemos que se muevan. Y ahora sí vamos a utilizarlo. Algo falta, pero no tengo ni idea que sea. Bienvenido, llegó tarde. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Cómo andas, bro? ¿Cómo andas, bro? ¿Pasó algo rico? A ver... Pues nomás me pidieron que hiciera zoom a mi personaje. Ahí les mostré los ojos. No sé si se puede considerar rico. ¿Tienes un problema conmigo? No me voy a quedar sentado sin hacer nada mientras tú insultas el origen étnico de este hombre. No lo estaba insultando. Disculpa. ¿Acaso dijiste o no que este hombre parecía cansado? Sí, es mi amigo. Y dije, Paolo, pareces cansado. ¡Micro agresión! ¡Ah! 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 Para que no sepa quién es el, manda. Él es como la persona que es como correctamente política, por así decirlo. Él, tú dices algo, no sé, aunque sea malsonante. Tú dices, además, una cualquier cosa, manda, malsonante. Y te quiere... Este momento es good. Es... Es... En pocas palabras, tú dices algo, man, manda, y te daban a mex a pura punta de guamazos. Es como digo, la persona que es correctamente moral, por así decirlo. Así que prepárense, manda. Nos va a dar una clase de moralidad. Ahora más déjenme verificar que mi avatar se vea bien. A ver, sí, manda. A ver, ¿no se le ve mucho el corazón, creo? ¿O sí se le ve bien el corazón, banda? Sí, sí se le miraba bien el corazón. Le moví demasiado para nada. Vamos a dejarlo así. Y ya aquí no pasó nada. Continuamos con el juego. Vamos a continuar, manda. Continuemos. Mientras... De origen hispano han caído en el estereotipo de vagas. Y decir que parecen cansadas es una microagresión que no voy a... Yo no voy a decir, manda. PC políticamente correcto. Ojo, eso no me sabía ese crónico, manda el PC. Pero... Es que algo así, manda. No quiero ser tan... Tan... ¿Cómo se llama, manda? Tan realista. Pero algo así te puedes encontrar en Twitter. Que tú dices algo, no sé, manda. Algo... No sé, normal. Y te lo sacan de contexto y te funan. Es un poco triste. Pero a veces así es la vida, manda. Es muy triste, como les digo. Pero estoy cansado. Tú, tú eres la 9, ¿no? Soy el director de la escuela. Me llamo director PC. Me dijeron que tenías que hablar sobre problemas. Ah, con razón. Director PC. Políticamente correcto. Muchas gracias, bro. Oigan, el Christian. Es un jefazo, manda. Yo pensaba que decía PC. No, para aprenderme una nueva palabra. Pero ¿quién le diría, manda? Que sí me serviría para entender el acrónimo. Un grande. Arigato, perro. Dios te bendiga, bro. No quiero pelear contra el... Políticamente... Detén las microagresión. Ay, manda. Este juego. Hoy la causa. Vamos. ¿Quieres aprender sobre las razas, cierto? Suéltalo. Es un lindo día, ¿no crees? ¿Qué sucede contigo? No puedes atacar sin ninguna razón. Inténtalo de nuevo. Es un lindo día, ¿no crees? Sí, muy bien. Eso no fue una microagresión en lo absoluto. Muy bien, segunda ronda. Ay, banda. Me comí una hamburguesa la semana pasada. Qué rico. Eso tampoco fue una microagresión. Esa vez voy a usar una microagresión y verás cómo te da la libertad de atacar. Muy bien, escuchen. Voy a usar una microagresión, pero es solo con el propósito de entrenar a esta joven persona y ayudarla a convertirse en una guerrera de la justicia social. Banda, voy a intentar tomarme todo esto con seriedad, pero... Trato, banda, pero no puedo. Linda, o sea, a esos botones le puedes hacer zoom. Ah, ¿quieres ver los botones? A ver, déjame un momento, anda. Voy a cumplir con mis queridísimos seguidores. Ah, ¿quieres hacerle zoom a los botones? Ahí voy. Ahí están los botones. A ver. Ahí están, banda, los botones. Qué raro. Ahí les dejo con los botones. Si quieren ver los botones, pues no pasa nada. Yo respeto sus gustos. Ahí les dejo los botones un rato. Ya luego, pues, cambio a lo normal. Ya vi lo que quería. Tisme. Ay, sin comentarios, la verdad. Oye, hombre, se ve muy raro. ¿Te había dado cuenta, banda, ver esta vista de los puros botones? Ay, banda. A ver, me ando equivocando de botón. A ver, ahí está. Vamos a hacer esto. Voy a colocar esto así. Sí, ahí está, banda. Ahí está, más o menos. Ahí va donde el chat. Pero esa banda es aquí, aquí todos consentidos. Ahora veamos si puedes percatarte de una microagresión más sutil. Mis pantalones están calientes. Mis pantalones. ¡Perrar! Mis pantalones están calientes. No es una microagresión. Ay, banda. Nos están entrenando para hacer... PC, banda. Políticamente correcto. O defensores de la libertad. Oigan, creo que me escuché una noticia en donde una persona compró los derechos o la propiedad intelectual de decir el lenguaje inclusivo, inclusive. Creo que me pareció escuchar algo así. No sé si eso será real o mentira, pero algo así escuché en pocas palabras. ¿Por qué? ¿Por qué? Sin comentario, nos están entrenando certificado de guerrero de la justicia social. Ay, banda. Este juego. Certificado de guerrero de la justicia social. No, gracias. No quiero jugarle al héroe. No, gracias, banda. Taita, cinco microagresiones durante el combate. Recuerda, la gente usa microagresiones todos los días. Cuento contigo para hacerles pagar por ello. Bueno, vamos a continuar con la misión principal. Creo que estas misiones, como les digo, secundarias. Todas las microagresiones. Porque simplemente, conforme vayamos haciendo combate, vamos a progresar sin tener que hacer nada más. A ver, antes quiero ver algo más. Si hay otra persona en este lugar. Además de él, con quien podamos hablar. Muchas gracias por acompañarme en el directo, bro. Disfruta mucho el almuerzo. Buen provecho, bro. Mucho provecho, bro. Una más y me voy. Dos a lo mucho. Dios mío, no creo que ese justiciero sea. Bueno, tú eres el superhéroe más raro que he visto en todo el día. Seguro, te seguiré. ¿XD? Bueno, continuemos mientras. Gracias, niño. Apuesto a que fue una imagen genial. Me gustaría expresar mi voluntad para conversar contigo en las redes sociales. ¿Das tu consentimiento? Sí, consiento. Director PC. Prócticamente correcto. Espero mantener una relación significativa y respetuosa en las redes sociales. A ver, voy a ir al baño que tengo miedo de encontrarme algo raro. Ah, no, está la salida casi trasera. Trajeta de mi inversión de delta de PC. Mi inversión de delta de PC. Políticamente correcto, mando este juego, la verdad. A ver, acerca de los justicieros sociales yo no sabía ni qué pensar ni opinar. Habrá gente onda que mantiene un orden y por eso no está mal. Pero habrá gente onda que abusará de eso. Está bien el mantener un orden, pero simplemente hay que evitar abusar de esas cosas. En pocas palabras. La microagresión es muy importante. Es que, sinceramente, banda. Es que para que algo se considere agresión debería molestarle y ofenderle a otra persona. Pero aquí hay gente, banda, que se lleva de una forma muy fuerte. Que no les voy a mentir. Luego, no sé, imagínate llevarte bien fuerte. Y luego, de repente, quejarte, pues, no sé, como que algo no cuadra. Por eso, lo ideal sirve a que no se llevaran y evitaran todas esas cosas. Para que dicen que el que se lleva se aguanta. Pero, pues, ¿quién soy yo, banda, para decirle estas cosas? Es importante, banda, mantener un orden. Pero tampoco hay que estar, ¿cómo decirlo? Bueno, que cada quien haga lo que quiera en pocas palabras. Así me ocurre muchos problemas. Delegado de información. Que cada quien que haga lo que quiera, banda, sin que ofenda o se meta con el resto de las personas, banda. Ya está, ahí lo dejo. Lo siento mucho. No da mi intención. Arruinarte la comida. Sigamos. Caldera metabólica. Frasco de poder... Sin comentarios. Creo que esto es lo que ocupamos para la misión. Vamos a comprarlo. Por favor, disfrúe, por favor. A ver, voy a hablar con él. Creo que no hablé. A ver si tiene una misión, banda. Por favor, doblele, por favor. City, Waka, agradece su cumpla. Creo que me tomé la service con él. Ok, no problema. Regreso después. No se preocupe, mi estimado male caballero. No se raye. No se corte. Soy el niño más rápido de toda la... Bueno, sí, banda, vamos a la Jimbo Gun. Quiero ver, banda, si tiene algo que ofrecernos. Ya que en el... Para que no lo recuerde, en el show park, la vara de la verdad, las mejores armas, banda. Y las mejores... Sí, banda, las mejores armas venían de la Jimbo Gun. Por eso quiero venir aquí, banda, porque tienen muy buenas cosas. Estaba fuera de mí anoche en el hipopótamo y perdí mi billetera. Si la encuentras, te daré una recompensa. ¡Oye, te viene a televisión! Estaba fuera de mí anoche en el hipopótamo y perdí mi billetera. Si la encuentras, te daré una recompensa. Vaya, pero si es oráculo. Estaba fuera de mí anoche en el hipopótamo y perdí mi billetera. Ah, bueno, me clicqué de botón. Quiero hacer compras. Si la encuentras, te daré una recompensa. Y aparte no sé qué me lo pueden ofrecer, pero bueno. ¡Ventra! ¡Échale un vistazo! Dinamo... Dinamo... Magnum... Fecalizador... Sónico... Daño de combate de derribo... Daño de golpe crítico... Recupera... A ver, esto sí me lo llevo. Esto sí está roto, banda. Daño crítico y robo de vida. Esto sí me lo voy a equipar. Chicos, háganse un lado. Me lo voy a equipar. A ver, háganse un lado. Sí me lo voy a equipar. Esto sí lo quiero que se venga conmigo, banda. Esto sí lo quiero. A ver, aquí no era. Eran artefactos. ¿Dónde estaban artefactos? Que me dé robo de vida, banda. Y daño crítico. Pues yo sí lo quiero, como les digo. A ver, me equivoqué. Vamos a intentarlo de nuevo. Aquí no pasó nada. Vamos a cambiar... A ver, esto no es. Tenemos nuevo genes. JC y Maximo. Pero me baja cerebro, así que no, gracias. Vamos a ver esto. Ok, no es esto. El artefacto. Creo que es de estos. Me voy a equipar esto. Ya que este, como les digo, robo de vida. Y... Y recuperación de vida, creo. No, crítico y robo de vida. La micro... A ver, ando leyendo el mismo mensaje, banda. Cinco veces, discúlpenme. Pero a veces me pasa, banda. Que ando viendo el chat. Y luego confundo los mensajes. Tu amigo Kyle puede ayudarte a llegar a lugares altos como este techo aquí. Solo llámalo. Muchas gracias, Mr. Toyin, por ese tip. ¿Qué es esto? Ok, ya vi. A ver, vamos a hablar, banda. A ver, que nos ofrece comprar. Pero no creo que ese justiciero sea un buen ejemplo para los jóvenes. Estos mens. ¿Qué es lo que me falta de comprar? Pizza, pimienta. Algo me falta, pero no tengo ni idea. Como dicen los franceses. Au revoir. Claro, está en el tejado. Con razón, no me dejaban, banda. Tengo que ir al tejado. Por eso el Mr. Toyin me lo dijo, banda. El que puedo utilizar a Kyle para que me tire el paro, banda para ir al tejado. Muchas gracias por ser una excepción. Mi estimado mal caballero, se lo agradezco mucho. Skider. Hora de hacer parkour. Bueno, gas parkour. Creo que para hacerlo tenemos que utilizar... Esta especie como de papalote. Creo que es la señal, banda del gas parkour. Bueno, de hecho, esto manda manos hacia arriba. Oigan, hacia arriba. ¿Quieren ver cosas interesantes? Yo sinceramente no quiero curir la violencia, pero también quiero probar mi nuevo juguetito. El del daño crítico. Junto con... El robo de vida. ¿Quién quiere el primer corte? ¡Yo! ¿Sí alcanzaré? Ok, sí llego. No pensé que llegara, pero sí llegué, banda. Vamos a darle el ataque. Ahí quiere sabotear su propio equipo. Oigan, pero qué roto, banda de la verdad, este ataque de poder... Agensión. ¿Y qué chetado el poder golpearlos porque sí? ¿Valió la pena haberme tomado ese curso de justiciero social? Es que se da una gran ventaja manda en combate. Sí, banda, esto es demasiado importante, las microagresiones. Vamos juntos, vamos a hacer acuñar. No, gracias. Muy bien, ¿quién es el próximo en recibir mi ira desenfrenada? No lo creo, ¿no es mi guardia? No. Bienvenido, Mr. Basto, ¿cómo estás, bro? ¿Cuántos puntos llevas farmeado? A ver, estoy viendo, banda, que tantos puntos se pueden farmear por hora. Ok, para más o menos mantener un equilibrio en cuanto a puntos y otras cosas. Pero más o menos el promedio que puedes farmear de puntos por hora son 225 puntos de canal. Para los suscriptores, los que se suscribieron pueden farmear el doble, es decir, 500 por hora. Pero es más o menos lo que se van, de la cantidad que te puedes farmear por tiempo. Esa es una microagresión, no puedo golpearlo. No, banda, no me dieron la oportunidad de golpearlo, ya ni modo. Ahora vamos a aprovechar para acabar primero con el que está cargando el ataque. A ver, vamos incluso a encararnos de él. Sí, ya acabamos con el mando con este ataque, 1, 2, 3. ¡Vamos a enseñarle! No me puedo negar a patearle el culo al niñito. ¡Oyeme, no! Bueno, también nos mida, muy bien, nos dieron, ya no tenemos vida. A ver, espero que la forca en el robo de vida nos recuperemos. Pero igual no tenemos tanto en robo de vida, nomás es el 2%. Y el 2% pues no es casi nada. De 100 nomás nos cuidaríamos 2 de vida. Y pues como le digo, 2 de vida no es mucho, al menos al principio. A ver, voy a utilizar esto para darle lentitud y nos deje tranquilo un rato. ¿Cómo utilizo este ataque? Quiero hacerle daño a todos. Igual puedo no utilizarlo y aguantarlo. A ver, creo que lo voy a aguantar el ataque y no lo voy a utilizar de momento. Creo que va a ser lo más correcto, anda, al aguantar el ataque. Ok, y aquí le doy justo a los dos. ¿Es mi turno? ¿Qué, qué? Pro, banda, ¿qué proeste ataque? La mala verdad. Miren, lo que te puedes ahorrar con este ataque, la virgen. Vamos a utilizar el ataque del mosquito. Vamos a necesitar un nuevo, nuevo. Listo, y mi frasco de insectos también. Karma, no conoces la de ponerte a chambear, esa no te la sabes, bro. Ahí va, anda, el karma. Picador al insecto. El karma simplemente siendo karma. Si eso no nos hace reflexionar sobre sus elecciones de vida, nada lo hará. A ver, no sé utilizar la de karma o la de Capitán Diabetes. Creo que el juego va a utilizar la habilidad de Capitán Diabetes. Creo que tiene un poco más de daño. Vamos a moverlo. Para dejarlo casi en el medio. Primero el culo se hace sagrar y luego llega Mosquito a tragar. Comen su turno, Mosquito. Estoy ocupado. Tomen su medicina, mocosos. ¿Qué está haciendo? Nos está sacando el dedo. ¿Quién sabe, banda? ¿Qué onda? Pero pues, mi estimado ole caballero, por favor, no sea flipado. El Capitán Diabetes le va a enseñar por qué no hay que hacerlo enojar. Saca los músculos. ¿Quién sabe de dónde? Pero saca músculos. Yo creo que el que sí serviría, banda, para ser un caballero o justiciero social sería el Capitán Diabetes. Ya que es una persona muy ética y moral. Y aparte, él no abusa de eso, banda. Él sí es un caballero o una persona amable. Al menos por lo que pude ver, banda, en el directo pasado. El Némesis de los Sextos. A ver, sí está muy crítico. Manda esto de las microagresiones. Pero bueno, vamos a seguir mientras con lo del Gas Parkour, ya que estamos. Creo que era con la tecla F para elevarnos. Vamos a mandar a Rise. Elévate, por favor. A ver, si esto es sin cruz, se puede malinterpretar. Mándalo de elevate. Bueno, vamos a mejor a volar. ¡Vuela, vuela! ¿Cómo andamos, mi estimado ole caballero? Estoy muy drogado. La última vez que... Toallín, no digas eso. Dí que estás intoxicado. No digas eso, Toallín. Hay gente de todas las edades. Dí que mejor tomaste mucho refresquito y tienes muchos gases en el estómago. No, 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 no. Tuve sexo con una vieja toalla negra de playa. Toallín. Madre mía, Toallín. Cálmate un poco, por favor, Toallín. Prepara lo nuevo, como te enseñé. ¡Ya los estamos ganando! Sin comentarios, la mera verdad, manda con el Mr. Toallín. Lo sé, el Mr. Toallín. No me cuentes tampoco tu vida ni tus anécdotas. No me cuentes tus anécdotas. Bueno, no me cuentes tus experiencias, por favor, bro. A ver, no quiero saberlo. Agradezco mucho que quieras compartir conmigo tus historias. Por eso preferiría no saberlo. Hay cosas en que yo prefiero, como le digo, no saberlo. Esa es una de las cosas, manda, que yo he preferido no haber escuchado. Pero pues ya ni modo. Vamos a intentar utilizarlo. No, no me deja. Vámonos ya de aquí, mejor. Vámonos, Kyle. Ya fue suficiente. Vámonos. Ay, manda, este juego. Oigan, uno de los juegos que traje, que ya es un poco antiguo, por si estuvo bueno, fue el Mur del Soul Suspect. Es un juego de detectives donde tienes que resolver el caso de quién fue el asesino que acabó contigo. Y pues, el final no me lo esperaba. Obviamente que yo como me había visto gameplays, porque ese juego estaba antes muy de moda. Obviamente que ya, pues no, banda. Pues era, como les digo, una buena serie o un buen juego, en pocas palabras. Pero bueno. Nosotros vamos a seguir mientras con el juego, como si no hubiera un mañana. Sigamos. Ahorita regreso. Una gran disculpa, una gran disculpa por la interrupción. Ya estamos de regreso, ya volví. A ver, vamos a ver, banda, ¿dónde lo dejamos? Vamos a continuar mientras. Veamos, veamos. Ok, ya recuerdo, teníamos que llegar hacia la otra en parte o zona de mi, banda. Ya más o menos lo recuerdo. Vamos, banda. Estamos aquí, pero hay que cruzar como... No, no hay que cruzar, hay que ir en donde estaban los medicamentos, por así decirlo. Las sustancias. Vámonos hacia el otro lado, ya que estamos... Aquí de momento no podemos hacer nada. A ver, igual podría aprovechar. ¿Dónde estaba la parada? O en la siguiente zona rápida. Sí, voy a utilizar esta. Ya luego regresaré. Vámonos a la casa. Bueno, vamos a hacer la... No, banda, aún no podemos. Quería hacer la misión, banda, de... De la de... Hasta luego, luego. Disculpenme, quería hacer la misión de Craig y la de Tuer y la de conseguir el hamster, pero me di cuenta que no va a ser posible de momento. Así que habrá que esperarse un poco para lograrlo. Ya estamos cerca de desbloquear el nuevo poder. Ya tenemos el burrito, simplemente queda aplicarlo y utilizarlo para... Bueno, para hacer la habilidad. Como le digo, poca cosa, banda. Vamos a... Ahora sí, vamos a utilizarlo. Vamos, nada de timidez. Pausa. A ver, banda. Bienvenido, ¿cómo andas, Cristian? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué tal la comida? ¿La disfrutaste? Bienvenido, bro, bienvenido. Oigan, y este poder está muy roto. He visto muchos hidrógenos para darme cuenta, banda, que el poder de la pausa es demasiado poderoso, banda. Y un gran poder cuando lleva una gran responsabilidad. Imagínense malas posibilidades. Yo hasta ahí lo dejo. Asegurar la cooperación de clase. Después de ti. Hola, ¿venimos por una medicina para una amiga? Oh, ¿y tu amiga busca una sensación mental energizante o un vuelo de cuerpo entero? Eh, no. Recién empezó a comer. No te preocupes, bro. Ten mucho cuidado. No te vayas a ahogar. Come con mucho cuidado y bebe agua. Nunca dejas... Nunca coman sin una bebida. Además, nada es importante. Como le digo, que tener mucho cuidado porque ahogarse no es nada bonito. Así que mucho cuidado, bro. Mucho cuidado. Y buen provecho. No lo sé. Deja que llame a nuestro porro experto para que te ayude. ¿Cómo que porro es... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Tuallín! Te voy a anexar, bro. ¡Tuallín, prepárate! Te vas a ir anexado, bro. ¿Cómo te atras a hacer esas sustancias? Aquí tengo mi gas. Muy bien, bro. Muy bien. Nomás coma con mucho cuidado. Evita las risas mientras coma. Simplemente coma con cuidado. Pero, tuallín, te me vas anexado, bro. ¿Vas a que te rehabiliten? Sí, lo estapa, pero ahora volví a South Park. Hace un año que estoy sobrio. Bien sobrio. Nada de drogas. ¿Y sabes qué? ¡No las extraño para nada! ¿Y trabajas aquí en una tienda de marihuana? Cannabis, Eric. Y sí, es genial. Ahora vuelo de placer, ayudándole a la gente a curar su insomnio, dolor de espalda, migrañas y estrés de forma natural. ¿Sabías que, en la antigüedad, los chinos le daban cannabis a los infantes cuando les salían los dientes? ¡Ah! Tengo una personalidad adictiva, así que estoy bien sin ella. Ahora tengo un hijo con una señorita, así que me conviene seguir en el camino recto, ¿entiendes? Tienes un hijo, claro. Resulta que tenía un hijo hace mucho tiempo, pero no me daba cuenta por estar tan drogado. Ahora tengo trabajo, pago la renta, también ayuda a la gente con la medicina herborista que necesitan para combatir todos los tipos de estrés modernos de un trabajo, los impuestos y el tráfico, y una esposa que no te deja en paz y se queja del departamento y te dice, ¡Tú allí, hay una gotera! ¿Y por qué no la arreglas? ¡No soy un plomero, puta! ¡Soy una toalla, no un plomero de mierda! Es que, banda, a veces, no voy a decir que siempre, pero a veces cuando se llega a descomponer algo en la casa suelen mirar siempre hacia el hombre, por así decirlo, no sé si se descompone el tomacorrientes, por favor, arreglalo marido o así. No digo que siempre sea así, banda, que también va a depender de los conocimientos, qué tal si no se manda si la señorita o la esposa es electricista, podría, pues, ayudar. Pero no sé, banda, esto depende de muchas cosas y aparte ya todos estos temas, pues, ya dependen de las relaciones o las parejas, de cómo quieran sobrellevar las cosas. Así que yo hasta ahí lo dejo, la verdad, hasta ahí lo dejo. Bien, eh, bueno, vinimos a recoger la medicina de nuestra amiga, se llama Classy. Ah, Classy, Classy con Y, con un clítoris que te dan ganas de chupar todo hasta la C. No, 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 Classy, se escribe con I y la L, se transforma en PN y se coge a la A contra la S. Ah, esa, Classy, sí, aquí tengo la orden. Le gusta la variedad Banana Kush para su dolor de espalda y un poco de Platinum Ongie para... Aguarden. ¿Qué carajo? ¿Quién mezcló la Chillax Kush con la OG Melo Bliss? ¿Acaso son unos putos retardados? ¿La gente no quiere mezclar la dulzura con el relax? ¿Eso los pone como locos? ¡Hijos de puta de la mierda todos! Oye, toallín, todo está bien, relájate. No, no está todo bien. Trato de llevar un negocio legítimo y me duele la espalda. No puedo dormir, no tengo apetito. Este pueblo de mierda es tan jodido que tenemos que comprarle nuestros productos a chicos de sexto grado que anda a saber qué mierda le ponen. Y encima, un par de chupapéines entra a mi tienda y me dicen que me relaje. ¡Váyase a la mierda! ¡Relájate! ¡Eres una toalla! Soberto, well sob, sob, sobria toalla sobria no sé cómo describir este inglés. Es hora de que estos chicos reciban una consulta. Toallín, por favor, deja de ingerir esas sustancias. Te voy a tener que anexar, bro. Lo siento mucho, pero pues es por tu bien. Ya después cuando termines el programa pues vas a tener un futuro mejor. ¿Cómo lo calmo, banda? ¡Cuidado! El producto está por todas partes. No, toallín, no andes jugando con fuego. Jugar con fuego es malo, te puedes quemar, así que no lo hagas, mixta, toallín, valore su vida. Oh, el tremendo pato nos dieron. Lo bueno es que tenemos el control mental, así que nos va a servir, manda, para pues... Pues, nos va a servir mucho el control mental para evitar que nos hagan tanto daño y también para entre ellos mismos se saboteen. Y pues viene bien, manda. Cuando te quema, vea donde el producto... Cuando te queme, vea... Ok. Gracias, bro. Si no, teníamos 24-7 haciendo esto. Maldas, mi vida se lo hubiera hecho antes. Sin comentario, la verdad. ¡Mire! No había visto ese toque, miren esto. Miren esto, miren, miren, look this, miren esto, chicos, miren esto, look this, guys. Le dicen el... Brownies, o brownies medicinal. Ay, sí entendí la referencia. Me hubiese preferido no haberla entendido. por si le entendí, banda. Brownies especiales. Creo que a lo mejor es lo que en el primer capítulo, banda, estaba comiendo nuestro... nuestro... ¿Cómo se llama, banda? Nuestro padre. Fue un medio perturbador de eso, pero pues que les digo, banda, xddddd. A ver, vamos a quedarnos aquí, cerca de esta zona. Terminamos turno. Claro que sí, bro. También funciona con este. Ok, ya quemamos este. Hay que ir como a todos estos productos. Estúpidas toallas. No puedo creer que tengo que lidiar con esta mierda en mi maldita ya valió, banda. Por la misma mierda. Ya lo superé. Vamos a descartarlo, tomos, ya me dieron el tip. Tienen que quemar el producto, aunque sí que es hierba de calidad. A ver, vamos a terminar el turno o puedo hacer algo más. Voy a hipnotizar a él para que nos tire un poco de paro. Acaso laboral. Estas cosas no están en el manual de empleado. No, banda, me empujaron. También falta llegar hasta allá. A ver, puedo utilizar a lo mejor el tema del tiempo. No, creo que voy a ir demasiado tardando por utilizar la habilidad. No, toallín. Voy a intentar utilizar la del tiempo para acercarme. Luego en el siguiente turno me acerco más. Vamos a acercarnos. Ya en el siguiente, como le digo, voy a utilizar a lo mejor el pedo del tiempo para intentar, no sé, banda moverme. Espero sobrevivir. O si sobrevivo. No, banda, a lo mejor utilizar el pedo del tiempo. Me siento raro, pero creo que estamos ganando. Estás bueno. Another one.